... ...como comentamos en el capítulo de la recuperación... ...uno de los elementos fundamentales para llevar una recuperación adecuada... ...era la parte de los estiramientos... ...hoy vamos a explicar aquí con la presencia de Luis Félix... ...cómo vamos a realizar esos estiramientos... ...y qué estiramientos serían los más importantes que tendríamos que llevar a cabo... ...en primer lugar, Luis Félix va a realizar unos estiramientos iniciales... ...previos a la actividad... ...es decir, estos estiramientos nos van a ayudar a dos cuestiones... ...la primera, a romper con la rutina de trabajo a la que voy a entrenar... ...es decir, normalmente, pues venimos del trabajo... ...venimos de algún sitio, vamos corriendo... ...y yo creo que es importante empezar la actividad... ...siempre desde un punto de vista tranquilo... ...por lo tanto, empezamos la actividad estirando... ...nos relajamos, nos centramos en la actividad que vamos a realizar... ...y la segunda, son estiramientos suaves... ...que nos preparan a nuestro organismo para realizar la actividad... ...Luis nos va a mostrar ahora cómo habría que hacerlo... ...primero, inclinando un poquitín también las rodillas... ...sin tener que forzarla y estresarla... ...lo inclinamos un poquitín... ...iremos hasta donde lleguemos... ...si puede llegar hasta la punta... ...y coger de la punta y estirar un poquitín... ...inclinaremos la espalda hacia delante... ...y la punta aguantaremos... ...y notaremos como que la parte de aquí atrás nos estirará... ...pero sin, digamos, sin hacerlo tan agresivo... ...sino un pelín, que nos notemos un pelín el dolor... ...en cuanto veamos que el dolor ha cedido... ...inclinaremos un poquitín más... ...y luego suavemente y con progresión... ...haremos suavemente para que el músculo vuelva a atravesar su tonalidad... ...bajaremos y lo haremos repetidamente con la otra pierna... ...luego otro de los entrenamientos también... ...otra de los fundamentales son... ...la parte de aquí atrás, la lateral... ...que esa no la solemos estirar... ...y suele notarse mucho... ...entonces, la apoyaremos... ...vale, como podamos, porque aquí estamos más alto... ...aguantaremos, inclinaremos la espalda otra vez hacia delante... ...y notaremos como todo de aquí, la parte de aquí... ...nos estirará, ¿vale? Con esta mano lo que haremos será... ...cuando notemos que ha cedido esa molestia... ...bajaremos un pelín para notar... ...que sigue estirando... ...y aguantaremos... ...lo haremos también con la respiración... ...para que así el músculo oxigene... ...y no sufra tanto... ...y lo hagamos mejor... ...y el músculo se logre... ...vale... ...y una vez que ya hemos terminado, poquito a poquito... ...dejaremos que el músculo vuelva otra vez a su sitio... ...lo bajaremos con cuidado... ...para no tener una agresión y no tengamos lesión y... ...otra parte de las fundamentales... ...es la parte del cual dices... ...que es una de las partes que... ...hay que tener... ...mucho cuidado... ...apoyaremos... ...apoyaremos el pie... ...en la parte de la madera... ...y luego con la rodilla hacia abajo... ...tiraremos... ...nos inclinamos un poquitín... ...para que notemos que todos los cuadrices... ...nos estiran... ...y veamos que en la sección de aquí... ...también notemos que nos estiran... ...nos inclinamos un poquitín... ...y aguantamos... ...hacemos la respiración... ...para que así el músculo no se... ...se castigue tanto... ...y notemos que vaya fluyendo... ...lo mantendremos... ...pues un ratito... ...cuarenta y cinco segundos... ...más o menos... ...terminamos... ...con suavidad... ...para que el músculo no... ...no se sobrecargue... ...no notemos molestias... ...y lo haremos con otra parte... ...y bueno, ahora ya... ...por lo tanto, la idea inicial... ...sería realizar estiramientos... ...de forma muy suave... ...con mucha tranquilidad... ...para que me predispongan... ...a realizar la actividad posterior... ...esa sería nuestra primera parte... ...ahora vamos a pasar a explicar... ...los ejercicios de estiramientos... ...que los vamos a dividir... ...en dos tipos... ...uno ejercicios dinámicos... ...y otros ejercicios estáticos... ...los dinámicos... ...los realizaríamos ya después... ...de haber realizado nuestra sesión de rodaje... ...por lo tanto, al finalizar esa sesión de rodaje... ...acabaríamos realizando estos ejercicios... ...que también podríamos llamarlos... ...de movilidad articular... ...el objetivo es... ...elongar al máximo... ...los puntos de inserción muscular... ...pero de forma dinámica... ...para ello vamos ahora a realizar... ...diferentes ejercicios... ...luís... ...primer ejercicio... ...apoyamos las manos... ...o bien sobre una pared... ...o bien sobre la valla... ...y... ...la idea es... ...elevar... ...la pierna a un lateral... ...con la pierna de apoyo en extensión... ...eso es... ...ese sería el ejercicio... ...de forma y manera... ...que cada vez elevaríamos un poquito más la pierna... ...realizaríamos alrededor... ...de 10 a 12 repeticiones en un lado... ...y 10 a 12 repeticiones en el otro lado... ...son ejercicios balísticos... ...dinámicos... ...donde ampliamos nuestro nivel... ...de articular... ...y ampliamos el rango muscular... ...exercicios importantes para realizar... ...este sería uno de ellos... ...siguiente ejercicio... ...nos pondríamos... ...con la pierna del interior... ...realizando un movimiento... ...de hacia adelante hacia atrás... ...realizando el péndulo... ...con la pierna totalmente en extensión... ...vamos Luis... ...ese sería el ejercicio... ...eso es... ...aquí ya... ...en estos ejercicios... ...como hemos venido de realizar... ...los estiramientos iniciales... ...y la carrera... ...nuestro organismo ya está preparado... ...para ejecutarlos de una forma un poquito más dinámica... ...un poquito más veloz... ...y buscando el mayor rango de recorrido articular... ...muy bien Luis... ...lo haríamos igual... ...hacia el otro lado... ...eh... ...buscaríamos 10-12 repeticiones... ...en cada uno... ...en cada una de las piernas... ...aquí como veis... ...estamos trabajando la zona del psoas... ...por delante... ...estamos trabajando... ...la zona lumbar por detrás... ...y seguimos ampliando nuestro rango articular... ...el siguiente ejercicio... ...Luis... ...nos vamos a poner aquí... ...y vamos a llevar la pierna atrás... ...y vamos a extender aquí... ...hasta esta posición... ...y vamos a ir atrás... ...y alante... ...vamos ahí... ...ahí... ...y ahí... ...eso es... ...ahí estamos haciendo otros ejercicios... ...y el objetivo es siempre... ...buscar la máxima extensión... ...de una forma dinámica... ...muchos de vosotros tenéis problemas... ...en la parte de la flexibilidad... ...bien... ...porque no la hemos trabajado mucho... ...bien... ...porque la flexibilidad es una cualidad física... ...que con los años... ...va decreciendo... ...si no somos capaces de trabajarla... ...estos ejercicios... ...son dinámicos... ...y nos ayudan a potenciar esa flexibilidad... ...sin necesidad... ...de hacer solamente... ...los ejercicios estáticos... ...es un modelo de ejercicio... ...muy utilizado... ...es un modelo que... ...quizás mucho más entretenido... ...que ese es uno de los problemas... ...de la parte de la flexibilidad... ...y nos ayudará a... ...a mejorar... ...realmente... ...otro de los ejercicios que vamos a hacer ahora es... ...el paso por delante... ...luís... ...aquí... ...y ahí... ...venga... ...este sería otro de los ejercicios... ...que estamos realizando... ...pasamos la pierna por el lateral... ...totalmente... ...y la llevamos al horizontal totalmente... ...bien... ...es un conjunto... ...de ejercicios... ...fundamentalmente del tren inferior... ...donde me van a ayudar... ...a soltar la musculatura... ...y relajar la musculatura... ...estos ejercicios también los podemos realizar... ...en nuestro calentamiento... ...previo a las competiciones incluso... ...es decir, son ejercicios... ...donde constantemente los tenemos que utilizar... ...¿cuándo tendríamos que utilizar estos ejercicios?... ...nosotros los utilizamos siempre... ...después de cada sesión... ...después de cada rodaje... ...hacemos ejercicios... ...de movilidad articular... ...ejercicios de flexibilidad dinámica... ...que nos ayudan... ...a realizar después... ...la parte específica del entrenamiento... ...que tengamos que realizar... ...los progresivos... ...las series... ...el trabajo que tengamos que realizar... ...esto es un elemento... ...muy utilizado por nosotros... ...y de verdad que merece la pena... ...acabamos soltando la musculatura... ...y acabamos teniendo una musculatura... ...muchísimo más activada... ...y por supuesto mucho más recuperada... ...bien... ...hemos hecho ya... ...dos elementos... ...los estiramientos iniciales... ...en la valla... ...antes de salir... ...hemos hecho los estiramientos dinámicos... ...y ahora Luis... ...va a realizarnos... ...los estiramientos estáticos... ...en el suelo... ...vamos a trabajar los grupos musculares... ...más importantes... ...que intervienen en la acción de la carrera... ...y Luis va a mostrarnos ahora... ...pues una batería de ejercicios... ...básicos... ...que todo el mundo tendríamos que realizar... ...bien... ...bien, ahora estás tirando hacia atrás... ...estás tirando la parte del cuádriceps... ...cada uno... ...tenemos un nivel de flexibilidad... ...por lo tanto, cada uno... ...tendremos un nivel de extensión muscular... ...¿de acuerdo?... ...es una cuestión... ...muy personal... ...el estiramiento... ...como consejo... ...como consejo... ...tampoco... ...debemos llegar nunca... ...a forzar al máximo el estiramiento... ...¿por qué?... ...porque la musculatura... ...está cogida por los puntos de inserción a las articulaciones... ...y un estiramiento excesivo... ...lo que hace es irritar los puntos de inserción... ...y me puede provocar dolor... ...por lo tanto, hay que estirar... ...pero mucho cuidado... ...no deberíamos estirar... ...al máximo... ...la idea cuál es... ...la idea es... ...que una vez... ...se adopta la posición... ...del estiramiento... ...una vez adopto la posición... ...y genero tensión muscular... ...aproximadamente... ...aguanto esa posición... ...alrededor de 15 segundos... ...12, 15 segundos... ...hay bibliografías que llegan incluso hasta 20... ...eh, nosotros consideramos... ...que entre 12 y 15 segundos por posición sería correcto... ...pero, insisto... ...se produce la tensión muscular... ...y aguanto la posición 12-15 segundos... ...y cambio a otro ejercicio... ...muy bien... ...aquí Luis está estirando ahora toda la zona aductora... ...y una de las... ...cuestiones importantes que... ...que generalmente se han hecho mal... ...es que se han realizado siempre ejercicios de flexibilidad con rebote... ...siempre se producían rebotes antiguamente... ...y el ejercicio no se tiene que producir el rebote... ...porque si producimos rebote... ...precisamente lo que estamos es generando fricción... ...en los puntos de inserción muscular... ...esa fricción puede causar dolor... ...y puede causar lo que se llama... ...a nivel fisiológico... ...el reflejo miotático muscular... ...que es que el músculo puede tener un aportamiento... ...y un espasmo rápido... ...por lo tanto, nunca... ...en los ejercicios de estiramientos... ...hay que realizar rebotes... ...siempre adoptamos la posición... ...y la mantenemos con la tensión... ...pero nunca con rebotes... ...realizamos ahora Luis... ...estiramos isquios, tiramos atrás... ...estira un poquito atrás... ...cogemos aquí... ...ahí, coge la rodilla al pecho... ...estiramos isquios... ...por lo tanto, como grupos musculares importantes a trabajar... ...a nivel de carrera... ...tendríamos el isquio... ...que es el que estamos estirando ahora... ...el cuádriceps... ...tendríamos que estirar también muy bien... ...la parte interna... ...toda la parte de los aductores... ...y la parte del psoas... ...y por supuesto... ...tendríamos que estirar también muy bien... ...gemelos y sóleo... ...gemelos y sóleo como musculatura... ...que interviene muy directamente... ...en la acción de la carrera... ...y que deberíamos estirarla... ...vamos a estirar... ...vamos a realizar... ...eh... 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 ...emelos, Luis... ...vale... ...vamos a ponernos aquí... ...vamos a estirar atrás... ...vale... ...apoyamos la planta del pie... ...y estiramos todo el gemelo... ...y la musculatura interna, el sóleo... ...como musculatura importante también de trabajo... ...muy bien... ...eh... ...no tenemos que olvidarnos tampoco... ...de estirar el tren superior... ...generalmente acabamos siempre realizando ejercicios de piernas... ...pero muy importante... ...los estiramientos del tren superior... ...cuando corremos... ...y entramos en fatiga... ...hacemos lo que no debemos... ...que es que contracturamos toda la parte de arriba... ...y eso hace perder eficacia en la carrera... ...tenemos que ser capaces... ...de relajar la parte del tren superior... ...y de estirarla... ...ahora Luis... ...nos va a realizar una serie de ejercicios también... ...del tren superior muy importante... ...eso es... ...estiramiento de tríceps... ...vale... ...estiramos toda la parte del tríceps... ...estiramos... ...toda la parte lateral y dorsal... ...vale... ...en la acción de la carrera... ...la zona dorsal queda muy contraída... ...y tenemos que estirarlo muy bien... ...eh... ...muy bien Luis... ...ahí, perfecto... ...estiramos... ...también zona pectoral... ...eh... ...como ejercicio... ...como musculatura... ...que interviene directamente... ...en la acción del gesto técnico... ...antebrazo... ...antebrazo... ...toda la zona del antebrazo... ...eso es... ...tira de la zona de los hombros también... ...también... ...sí... ...muy bien Luis... ...muy bien... ...por lo tanto... ...¿cuál es la idea?... ...la idea es que... ...el elemento... ...el... ...que el... ...el... ...el entrenamiento no sólo correr... ...sino que alrededor de la carrera... ...hay una serie de elementos fundamentales... ...para nuestra mejora... ...y los estiramientos es... ...fundamental... ...son uno de esos elementos... ...un atleta que estira bien... ...un atleta... ...que tiene un buen nivel de... ...de elasticidad... ...es un atleta... ...que correrá mejor... ...es un atleta que se lesionará menos... ...por lo tanto os animamos a todos... ...a que sigáis nuestros consejos... ...y que después de cada una de vuestras sesiones de entrenamiento... ...empleemos 10 minutos... ...a la parte de los estiramientos... ...entrena con Serrano... ...alimentación y deporte para un estilo de vida saludable... ...síguenos en... ...pásate a serrano.com ¡Gracias! ¡Gracias!